Ay, es un shell breaker, loco. Sale Orochi, a la bosta le corpí con una baby. Está diciendo, soy una señorita, ya sé no soy una niña, trátame como una señorita. Bueno, perfecto. Qué asco, le rompieron el culo como una señorita. La telita. ¡Todo el mundo me viene a dar! ¿Por qué me tirás tanto rayo? ¿Cuánto? ¡Dos horas tirándome el rayo! ¿Tenemos preparado...? ¡Caminá, culiado! ¿Hace cuántas horas? ¿Cuánto? ¿Cronometre? ¡Vamos a jugar bien, eh? Me voy a callar. ¿Cómo juega Fed en directo? Cuando no está grabando, así. ¡Toma, hijo de puta! A veces querer más... ¡Noooo! ¡Sí, perra! Pero qué quilombo, no hay nadie que cure acá. Salto vertical, esto me lo enseñó el papá Griffin. ¡Oh, una perra! Saca lo que saca y si cambian, la cambian. Ya está, ya está, no llore más. ¿Qué estabas diciendo?